hola chicos saludos y bienvenidos a este nuevo vídeo del día de hoy donde veremos un resumen de lo que fue mi pasada ya en el tercer capítulo de la variante número 4 los caminos más fáciles y recomendados a elegir para finalización y algunos de los personajes que me fueron útiles para terminar la exploración al 100% recuerda que si te gustaría ver el siguiente y último capítulo de esta variante déjamelo saber picándole al botón de like bueno ahora sí empecemos en el capítulo 3.1 de esta variante luna menguante tendremos como jefe final al caballero luna y seis caminos por recorrer para completar este capítulo al 100% en esta misión sólo podremos hacer uso de nuestros personajes de dos estrellas si sólo deseas hacer finalización recomendaría tomar el camino número 4 que a mi parecer es el camino más sencillo debido a sus nodos ya que los oponentes de ese camino no causarán mayor dificultad para poder pasar sobre ellos pero iremos en orden e iniciaremos con el camino número 1 el primer enemigo de este camino será venón este camino tiene los nodos de abrojos y pérdida refrigerante los cuales nos causarán hemorragia cada vez que retrocedamos y si llevamos un tecnológico la hemorragia se intercambiará por una desventaja de incineración así que deberíamos evitar llevar personajes inmunes como es el caso de visión o ultrón así para este camino lleve al casi olvidado coloso imparable por ahí la habilidad de ganar carga de furia podría ayudarnos un poquito el segundo oponente será karnak este también es un personaje relativamente sencillo a derrotar y más aún si logramos mantener en el primer super ataque así que contra él usé a coloso que gracias a su inmunidad y buen daño no se me complicó mucho la pelea el siguiente sería la pantera civil war contra él puede haber usado también a coloso pero preferí darle un poco de acción a grud personaje también inmune hemorragia y su habilidad para quitarse pronto el aturdimiento pensé que podría ayudarme a evitar ser atacado si por casualidad me equivocaba y terminaba sufriendo de un retro aturdimiento una vez terminada esta pelea nos tocará enfrentar a jon du para este personaje usé a la mole también inmune hemorragia y que puede causar un buen daño una vez consiga obtener sus cargas de furia pasivas de preferencia deberíamos mantener a jon du con el primer super ataque que es el más sencillo de evadir ya que sólo debemos mantener cierta distancia el penúltimo oponente será masacre a este personaje también deberemos de mantenerlo en el primer super ataque ya que es el más simple de evadir aquí le pegué con coloso imparable aunque quizá me hubiera servido mejor pegarle con el coloso normal por la ventaja de clase pero decidí guardar a este coloso para enfrentar al jefe final finalmente estará sunspot para él usé al pelón de bréser luke cage la verdad fue muy sencillo derrotarlo creo que sería un personaje bastante recomendado para usar en estos caminos de hemorragia luego de esto ya estaremos listos para enfrentar al caballero luna como jefe final pero antes de ello veremos cómo nos fue en el camino número 2 ya en este camino número 2 la primera a enfrentar fue la capitana marvel movie con los nodos de hemorragia y destrezas mejoradas así que evidentemente tendremos que llevar para este camino algunos personajes con habilidad de inmunidad a esta desventaja de sangrado y tener un poco de cuidado dependiendo de qué enemigo enfrentaremos ya que por el segundo nodo tendrá mayor probabilidad de activar sus mejoras en mi caso lleve a la mole para esta primera pelea así que no tuve ningún problema debido a su inmunidad y a su buena resistencia ya para el segundo nodo nos tocará enfrentar a kingpin este personaje también será sencillo en la medida que lo mantengamos dentro del límite de su primer superataque y usa el coloso por la ventaja de clase y la ya necesitada inmunidad a hemorragia por el nodo local que posee una vez terminamos con el gordito nos tocará enfrentar a la calva de nebula y aquí usé otra buena opción de personaje inmune para este camino en este caso fue el pelón de lucage luca gracias a sus cargas de extenuación su aturdimiento e inmunidad no sufrió para nada los efectos de este nodo por lo que sigue siendo luca una excelente opción para estos caminos de hemorragia ya luego nos tocará enfrentar a dientes de sable para éste usé a otro personaje inmune hemorragia pero que a la vez me podría ayudar un poco a contrarrestar las cargas de regeneración que gana este personaje al recibir golpes si tienes alguna visión sería una excelente opción ya que te acortará un poco el tiempo de la pelea igual tampoco es cara genera demasiado el dientón y ahora llegamos quizá a uno de los defensores más complicados de los últimos tiempos y este es la cosa o la mole o como quieran llamarlo pues para éste decidí pegarle con lucage por su habilidad para volverse indestructible esto por si por ahí fallaba y me pegaba un super ataque igual todo es tratar de mantener una pelea calmada y estar atento a las cargas de escudo rocoso para evitar los imparables y estar esperando que lance los super ataques si logramos eso podremos pasar sin problemas y así finalmente llegamos a elza bloston si usamos un personaje inmune como coloso no tendremos mucho de que preocuparnos ya que gracias a las nuevas inmunidades que posee este personaje pues podremos enfrentarla sin miedo a la hora de frío o a la incineración que podría colocar esta elza durante la batalla ahora llegamos al camino número 3 el cual podríamos considerar dentro de los más fáciles a elegir si queremos hacer finalización en realidad es el segundo camino más fácil ya que posee el nodo de fulgor el cual nos degenera la vida pero nos aumenta el daño en ataque en un 300% así que si tratamos de tener una pelea rápida nos irá muy bien aquí en el primer nodo frente a jabón decidí usar a coloso para que me ayude a soportar las cargas de plasma con sus escudos de robustez y pues fue bastante sencillo ahora viene el segundo oponente en la cual es próxima mí me contra ella daremos uso al mejor personaje para este camino y ésta es raw o pícara con ella podrás pasar todo el camino sin morir sin gastar hasta incluso con la barra de vida al 100% y esto debido a su habilidad para regenerar con el primer super ataque y la siguiente a enfrentar será gos otro personaje bastante fácil de derrotar para ella usé a gamora recordemos que tiene la habilidad de causar buen daño con los super ataques así que podría llegar a ser muy brutal el daño que bajemos con ella convirtiéndola también en una buena opción para llevar en el equipo el cuarto en la lista y quizá uno de los más complicados en este camino será voy para este personaje si tuve que dar uso a pícara para que me soporte la pelea ya que las desventajas que coloca vacío causarán mucho daño y restarán bastante vida así que necesitaremos usar a pícara y sobre todo spamear seguido el primer super ataque para causar el mayor daño posible y a la vez regenerar lo más que se pueda y finalmente llegamos al último oponente del camino el cual será dar hau este personaje se pone algo molesto si llegamos a derribarlo así que contra él deberíamos evitar lanzar el golpe fuerte y tratar de acumular la mayor cantidad de combos posible hasta llenar el primer super ataque y si llevas a amor a ella te acabará la pelea muy rápidamente y sin mayor complicación y ya está terminamos nuevamente otro camino más para pasar ahora al cuarto camino el cual sería así el camino más fácil y recomendado a pasar para hacer la finalización este camino posee el nodo de transfusión con este nodo sufriremos de generación pero ganaremos un 125% de roba vidas dependiendo del daño que causemos así el primero en la lista será el buitre a este personaje decidí enfrentarlo con gamora por su ventaja de clase aunque para este camino no es necesario llevar personajes obligatorios simplemente tendremos que tratar de tener una pelea rápida y mantener el combo seguido para no dejar que la degeneración nos resta vida luego vendrá cable para este personaje será lo mismo y mi caso usé a estarlo pero el método de pelea será el mismo tratar siempre de mantenernos cerca tener el control del combo buscar que nos lance pronto los superataques y no preocuparnos por la degeneración ya que lo perdido de vida lo recuperaremos fácilmente con el daño que causemos una vez terminemos con cable nos tocará enfrentar a coloso imparable este debido a su habilidad de volverse imparable quizá nos puede llegar a complicar un poco la pelea ya que tendremos que esperar a que se acabe esta mejora y mi caso usé nuevamente a estarlo pero un drena poderes como magic u ojo de halcón quizá hubiera venido mejor ya que al no dejarlo ganar barra de poder tampoco podrá lanzar superataques pero igual la recuperación es bastante buena por combo o por superataque el siguiente oponente será grud a éste la enfrente con el simbionte supremo para evitar que vaya ganando sus mejoras igual es un personaje bastante resistente este grud pero si logramos mantenerlo en el primer superataque será sencillo de derrotar y así llegamos a ice man y al final del camino 4 a éste la enfrente nuevamente con estarlo y aunque el inicio de la pelea nos cause daño por la ola de frío no deberemos de preocuparnos ya que regeneraremos todo el daño a base de nuestros golpes impactados sobre él así que será bastante sencillo al igual que todo este camino una vez terminemos vayamos ahora al camino número 5 empezaremos este camino con taskmaster y quizá uno de los más complicados y tediosos a pasar esto debido al nodo que lo potencia y estos son embotar y dame tu mejor golpe estos nodos disminuirán el índice crítico por cada mejor activada o desventaja que causemos en el oponente sin embargo serán los golpes críticos los únicos que puedan causar daño y tal como vemos en la pelea los golpes causan cero de daño en el oponente y a pesar de llevar un combo alto la vida del oponente se reduce lentamente todo debido a este nodo así que a este personaje lo derroté con domino pero ya para la siguiente pelea usé quizá a una de las mejores opciones en personajes de dos estrellas y está hoy hablando de wasp quien con la ayuda de su golpe fuerte el cual podemos encajar en medio de un combo nos ayudará bastante de igual manera lo hará con el segundo super ataque gracias a ella pude avanzar y pasar a dormammu y quizá es uno de los más complicados debido a la degeneración que podría causarnos pero ya luego el siguiente oponente será el pato simbionte para este también deberíamos de darle uso a wasp con la misma técnica de golpe fuerte y buscar cargar el segundo super ataque y muy importante intentar mantener al pato en el primer super ataque ya que es el más sencillo de evadir y finalmente estará king grud este si será un rival un poco más resistente pero igual con wasp y sus críticos tendremos que derrotarlo ella será la mejor opción para tener una pelea un poco más corta de lo contrario con algunos otros personajes la pelea se haría eterna camino número 6 en este camino iniciaremos enfrentándonos a pícara con los nodos de caos que genera mejoras y desventajas aleatorias para ambos personajes también tendrá el nodo debilitar y duración de ventajas así que aquí para ella usé al iron man infinity war por la ventaja de clase y para que me ayude un poco a controlar la barra de poder con el primer super ataque el segundo oponente será yellow jacket con los mismos nodos aquí será bastante random tendremos que estar muy atentos a los cambios de mejoras y desventajas luego de cada super ataque esto para que no nos vaya a caer por ahí una degeneración un veneno una hemorragia o enfrentar un imparable una vez acabemos con este jacket el siguiente será rocket racoon y la pelea será igual estar siempre atento a las mejoras que se activan luego de cada super ataque y sería mejor si podemos guardar un ataque especial para cambiar alguna desventaja o mejora que no nos favorezca y ahora llegamos quizá a la más complicada de todo este camino y es magic y su limbo para ella sería bueno usar algún personaje que puede evitar llene las barras de poder y así evitar que active su limbo o quizá también llevar una quake que sería muy buena opción igual yo la bajé con lukage y con mucha fortuna finalmente nos faltará derrotar a rino a este personaje también enfrente con lukage y ya a este habrá que pegarle con tranquilidad y paciencia ya estamos terminando la exploración así que sólo queda evitar morir innecesariamente por apresurarnos y más contra este nodo de caos que puede traer varias sorpresas durante la pelea y bueno finalmente luego de esto llegaremos por fin al jefe final el segundo caballero luna este caballero luna posee los nodos de voluntad de conchu eso le permitirá activar todas las mejoras lunares al mismo tiempo tendrá furia mejorada estupor que aumentará la duración del aturdimiento y finalmente hemorragia mejorada y como podemos ver a diferencia de los capítulos anteriores en esta misión los nodos no son tan complicados nuestro mayor reto será tratar de mantener el combo y no perderlo a causa de las continuas evasiones esto debido al nodo de voluntad de conchu así que en realidad podríamos pegarle con cualquier personaje como por ejemplo estarlo ya que mientras no perdamos el combo iremos aumentando nuestra fuerza de ataque y si podemos quizá deberíamos tratar de cargarle el segundo super ataque ya que es un ataque meramente físico de corta distancia por lo tanto es más sencillo de evadir pero si queremos derrotarlo con mayor rapidez podríamos usar a personajes que causen desventajas de daño en el tiempo por ejemplo en una de mis pasadas le pegué con el simbion de supremo y su hemorragia fue de mucha ayuda para matarlo pronto eso sí habrá que tener mucho cuidado con la evasión que suele activar de vez en cuando este caballero luna inclusive podríamos pasarlo con personajes con desventaja de clase como por ejemplo lucage este personaje gracias a su habilidad para aturdir luego de los super ataques nos ayudará bastante para mantener nuestro combo continuo y ni hablar de su habilidad de indestructible que podría salvarnos la vida más de una vez durante toda la pelea incluso luego probé con la mole para sacar algo de provecho a la parte de la pelea que se a sus cargas de furia y poder causar un mayor daño por golpe, y nuevamente se pudo pasar de una sola pelea sin necesidad de gastar orbes. Incluso con ángela pude derrotarlo gracias a sus cargas de furia que aumentan el daño y sus cargas de robustez que nos ayudan a resistir las embestidas del oponente. Pero si aún queremos pasarlo con mayor facilidad podríamos optar por usar a personajes con ventaja de clase como por ejemplo domino o un coloso y aún mejor a un iceman y su ola de frío que nos ayudaría a evitar la evasión de este caballero luna y bueno chicos eso es todo por el día de hoy espero el vídeo les haya gustado y mejor aún les haya sido de ayuda si fue así recuerden dejar su like no olviden suscribirse y ya saben nos vemos en un próximo vídeo bye bye y y y y y y y